Obandi Camilo está aquí conmigo Dime Obandi Obandi, pero tú y yo estamos hasta combinados Te estoy hablando Tenemos un Flo Malaguetón Flo Malaguetón 2015 Me gusta, me gusta, ese traje es nuevo Sí, sí, Flo Malaguetón 2015 Te estoy hablando Tú sabes que yo compro ¿Dónde que tú compras? Dime dónde que tú compras Mi asesora es Jennifer Fashion Jennifer Fashion, pero Jennifer está bien, bien fashion Los pantalones me quedaban grandes y los metí para dentro Tú sabes que los chiquitos tenemos problemas ¿Qué es lo que pasa con los chiquitos, Andy? Que nada nos sirve, nada nos sirve Y tenemos dificultad y el mundo no está hecho como para gente chiquita ¿Cómo así? Esto hay que arreglarlo No, la vida no va bien Aquí hay que cambiar todo Y como reformular todo para que también incluyan a los chiquitos Tenemos problemas Ok, pues entonces háblame tú Con conocimiento de causa Pamela, tú sabes que dentro de las dificultades que tiene la gente chiquita Te traje 10 cosas Ajá Los muchachos del quita truño se miraban y dijeron Llévame la día, Pamela Mira, espérate, espérate, espérate ¿Cómo que los muchachos del quita truño tú por experiencia propia tú hiciste ese ranking? Yo no soy chiquito, Pamela Tú eres alta Ajá Tú eres alta Yo no soy chiquito, Pamela Pamela, te traje 10 cosas ¿Cuánta que tú me digas? Uno, uno ¿Eh? Uno Sí, sí, sí Yo no llego así Deberíamos hacer una apuesta para ver quién la puede Como cuatro o nueve, Pamela Y mucho Me estoy poniendo Me estoy poniendo Me estoy poniendo Ok, dime, dime, dime ¿Cuáles son esas 10 cosas? Pamela Atención, muchachos 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 Bueno, son de 50 Vamos mejorando Bueno, el otro día me echaron vaina porque eran de 20 Ahora no traje de 50 Ya trajo de 50, señor Ya traje de 50 Vamos a ver si no me van a cebolla hoy Señor, yo ando en falda hoy Yo ando en falda, por favor Por favor, yo lo voy a tirar lejos Para que no se me le peguen a Pamela Ok De inmediato Ya me dijo que era Y se lo diera efectivo allá Ok, dale De inmediato, Pamela, te traje 10 cosas Nos fuimos de inmediato con La gente chiquita Disfrutada La dificultad de número Yes En la obra de teatro Lo ponen de duende O de uno de los enanitos de Blanca Nieve Sí No hay otro papel para un chiquito, Pamela En teatro que no sea para eso Un chiquito no tiene vida en el teatro Si hay una obra que tiene que ver con duende O con Blanca Nieve Ahí recogen a todos los chiquitos Que aparezcan en la zona Después de ahí el chiquito no tiene Nos fuimos de inmediato con la número Nueve Le enconden la llave encima de la nevera Para que no salga de la casa Ah Por eso pueden encararme en una silla La llave de la casa La llave del carro Hay una canción Hay una canción Es verdad Ay, es cruel Es muy cruel Ustedes no se acuerdan Me casé con un enano No, no Para poderme reír Yo la odiaba esa canción Y no se pudo subir Y pobre enanito Se va a morir Y porque la cama Está muy alta Ay, señor Ese enanito recién casado Ese enanito recién casado Yo lo que yo sabía para qué fue que se casó con él Para divertir Para hacerlo sufrir La gente chiquita La número Ocho Cuando manejan Mira por abajo el guía Porque no alcanzan Pamela Se pone un cojín Un cojín Un cojín Un cojín Era Pero no hay manera De tú decir Que un chiquito Fue campeón Ni que de voleibol Tienen que coger Cuerdos de mesa Porque no tienen de otra De inmediato nos fuimos Con la número Seis Compran en tienda De niños Pamela Ahí está Estos pantalones Son De niños Esos pantalones Esos pantalones Son como para niños De ocho años Bueno de nueve De nueve Y también Cuando quitaron chiquilandia Yo me frustré O bandi Fijo en print Dificultad de los chiquitos La número Cuando se monte una onza No alcance en el tubo Pamela Ay Jesús Tienen que hacer De los hombres De los brazos de la gente Así cuando ven la guapa No, no, no Pero mira Hay que buscarle El lado bueno a las cosas Como generalmente Le dan preferencia A las embarazadas A los envejecientes Y a los niños Pasan como niños También es verdad Viste Como niños Y se sientan Yo me he colado En muchos sitios Ahí como niños Y me he colado Nos fuimos de inmediato Con la número Cuatro Cuando lo abrazan Pamela Lo cargan Weeey Y lo levanta Oye No puede saludar uno Sin cargarlo O bandi Mira que yo soy Mira, mira, mira Tú le ves el lado Tú le ves el lado negativo Salúdame Salúdame Venga Mi hermano Salúdamelo Asecha Asecha Mi hermano Cori ¿Cómo tú estás? Ey Y para yo Puedo alcanzar Entonces Óyeme algo Óyeme algo Vangui Por eso es que te digo Que las cosas Que vela del lado positivo Porque Y cuando te toca Abrazar a una mujer Que bonita Ey Ey Caigo ahí Qué alta Caigo ahí Un tema de enfoque Claro Señores Eso es ver el vaso Medio lleno Medio vacío Es verdad Pero que él está chiquito Que solo lo veo medio vacío Es verdad Ahí Cuadrado ahí No firmes de inmediato Dificultad para la gente Chiquita La número En la cocina Tienen un banquito Para poder alcanzar El gabinete No Hay que fregar Un banquito Pero en la cocina Es un banquito En la cocina No, no, no La gente chiquita Como Bandy Hace una inversión Porque tienen que tener Un banquito vacío Hay un banquito Bajito en la cocina En el baño En el closet En la cama Para subir a la cama No, no, no Bájale algo A lo de la cama Bájale algo Bájale algo Nos fuimos de inmediato Con la número A la gente chiquita No la dejan subir No señora En la número Usted no sabe contar Número dos En la número Dos No lo dejan subir A la montaña rusa Pamela Porque no cumple Con la estatura Ni de estrellito Ni de la montaña rusa No lo dejan subir Pero no pagan Entrar Porque creen Que es un niño Pero lo mandan Para donde están Los toboganes Los carritos Echocones Para el dragón Para los caballitos O la sillita voladora En la sillita voladora Que no friego Que es lo que tú quieres Hacer Eso pasó Vamos, vamos Nos fuimos de inmediato Con la número uno La gente chiquita Número Míralo ahí Pamela Usa un cojín Para poder alcanzar Ah 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 Ese cojín es clásico Yo tengo como cuatro Yo lo voy cambiando A según Yo tengo que lo combino Ya con la Y mientras más grueso Mejor Y la Mientras más Y dur A veces yo uso dos Que bien Si cuando yo ando en otro vehículo Pongo dos Nos fuimos de inmediato Con la ñapa La ñapa Con la ñapa La primera ñapa Del 2015 Que no fui ahí con la casa Y el quita trullo Nos fuimos con la ñapa Vamos a ver si nos hace bulla Ahí La gente chiquita La ñapa Señores por favor La gente chiquita Es bultera Pamela Es bultera Le gusta regalar tu alto Háganle los carajos Esto es una locura Esto es una locura Hasta tú Pamela Volvamos en breve Cuando regresemos Ya sabes que tenemos Muchísimas sorpresas Más para ti Aquí en Sigue la noche No te vayas No te vayas